bienvenidos a mi locura, muy bienvenidos ganadores las luces del bingo sammartain carga de cinco mil pesos en donde? en temple firecash erupción esperemos un ratito que deje de golpear los botones que quiere parar no se que con los botones lo están martillando y vamos a hacer el juego apuesta de 200 pesos 500 mil el gran 50 mil el mayor y ya empezamos a jugar de 200 pesos las luces del bingo en cambio Tenemos una gran cantidad de salas y se pueden robar las luces del bingo están en pan Los tiempos de salas Como ya nos comió 2.000 pesos Bajamos la apuesta a 160 pesos Bajamos la apuesta a 160 pesos En los 3.000 Manteniendo La apuesta nos salió El jueguito del Inca Ahí están las 6 bolitas Con 2 bolitas del Minor Jackpot Y uno del Mini Y uno del Mini Otra bolita del Minor Se acabó el Bonus 12 bolitas Volcánicas juntamos Y ahí ganamos ¿Cuánto ganamos? Muy rápido Suba el ganador 11.940 pesos Sumamos bastante Subimos un poco Se fue el premio gigante Ya sumamos Sumamos No sumamos nada Subimos la apuesta a 200 pesos Probamos Probamos ahora 240 pesos 240 pesos No nos abrió nada No volvemos a los 200 pesos No volvemos a los 200 pesos Vamos paseando por diferentes apuestas A ver que pasa Y abrió Abrió 6 jueguitos libres Vamos a ver Que larga en estos jueguitos libres A ver como se porta Va Y ya salió muy mal 750 créditos nos pagó con 200 pesos la apuesta la apuesta cuando salen las mujeres ahí están las mujeres hay algún jueguito las mujeres en bikini se extiende se hacen cómodo inextensible la apuesta y cuando nos quedaba 6.700 pesos habíamos bajado y nos abrían las 6 bolitas volcánicas ahí podemos ver un mini se ven que las bolitas son mucho menores a las que estábamos haciendo juegos que salieron al principio en 160 créditos nos tiró bonitas más grandes acá con 200 yo tiró más chicas pueden ver de 200 ahí hay otro mini terminamos juntamos 12 bolitas y nos llevamos un total de... ah no, casi igual que el del principio 11.200 pesos, bastante bien pero la apuesta era de 200 pesos vamos a ver o que el descanso vamos a ver vamos a ver vamos a ver y vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Muy lindo! Ya nos tiró de nuevo 6 bolitas en el Bonus Link Hay una linda bolita de 4.000 ahí 4.000 pesitos Ahí se asomó un mini ¿Saben cómo es el juego? Sale una bolita y si ahí aparece una bolita te da otros 3 giros hasta que aparece otra bolita Si pasan los 3 giros se cierra la oportunidad Ahí juntamos 13 bolitas aparece otro mini Ven ahí nos queda el último giro Giramos y no sale nada A ver perdimos 13 bolitas juntamos 11.800 pesos Nos deja el Bonus Link ¡Gracias! 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 Ya nos dejó trepar a 26 lucuitas estamos ahí Como ganamos un poquito Cambiamos a 240 Un par de tiros a 240 pesos A ver como sale Y una nos tiró las 7 bolitas Ya estamos de nuevo en el bonus link Ahí con 7 bolitas Denominación pequeña Muy bien En los 3 giros no salió ninguna otra bolita Así que ya juntamos las bolitas Y sumamos un premio de 4.300 pesos Más bajito que en la apuesta de 200 Si vas a jugar Recordá de hacerlo ordenado Administrá bien la plata para el juego Llévate 3.000, 5.000, 4.000, 10.000 Cual sea tu límite que puedas gastar Que no te represente ninguna pérdida extravagante No llevas la tarjeta No llevas nada Directamente llevas el dinero Vas, jugás Si perdés te volvés contento Si ganás mejor No perseguís las pérdidas Y jugás en forma responsable Acá la clase de juego que hicimos Venimos Ahí nos salieron de nuevo Las 7 bolitas Con 240 pesos Los 5 ... Sí Se fue, ahí quedó Juntamos 13 bolitas 13 bolitas Y nos llevamos A ver cuánto sumamos En 240 pesos la apuesta Ganamos 6.820 pesos a sumar Bastante bien, está bastante Seguidito tirando juegos Está muy linda para jugarla porque abre juegos Libres, abre juegos link Está bastante bien Nos deja mantener la apuesta, no nos va comiendo Tanto Y te decía que como vamos Manejando la apuesta, nosotros bien nos metemos los 5.000 pesos, vamos jugando de a poco Arrancamos, después vamos aumentando apuesta A medida que vamos ganando Vamos manejando y jugando con la apuesta Tratamos de mantener la plata que teníamos para el juego Y jugamos dentro de toda una forma ordenada O sea prácticamente vamos manejando la ganancia Lo que vamos ganando es lo que vamos jugando Por el momento vamos bastante bien Como les decía, alarga bastante De seguidito los juegos Está bastante linda para jugarla Ven ahí tira win que abre Nos vamos manteniendo Nuestra apuesta se va manteniendo Está linda para jugarle, está para seguirla Así que la vamos a seguir Porque vemos que quiere tirar alguna que otra cosita más Y en un rato cuando vea que Cuando veamos que no está bajando un poco Ya que no larga Cambiamos la apuesta Porque estamos en una apuesta dentro de todo alta En 240 pesos Pensá que en 4 giros ya tenemos 2000 mangos Así que en cualquier momento Bajamos la apuesta Si no larga nada Si te gustó el video Déjame el dedito para arriba Déjame el like Suscribite por más videos De casino, de bingo De donde fuéramos Comentame lo que quieras Comentame si te gustó el video Compartí con tu enemigo Si no te gustó Y abrió de nuevo las 6 bolitas Con el mini Vamos con 3 giros Vamos a ver si sale alguna que otra bolita Último giro Ahí va, salió otra bolita Después vienen otros 3 giros más Cada vez que sale la bolita Tenemos otros 3 tiros Terminó, no nos salió ninguna bolita Y ahí que juntamos A ver, sumamos un total de 5.300 pesos Ahí está el premio Maquinita nueva para Goodbet Casino No lo habíamos mostrado Estamos jugando Calle Eruption Y aquí está el premio Gracias por ver el video 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 con un total de 13 bolitas 10.500 mangos Y bueno como cabezadura ganamos un poquito vamos a subirle más a 300 pesos a ver que pasa un par de tiritos en 300 mangos hasta ahí no da para más así que vamos a bajar a 240 pesos y... suena el timbre y aparecen las 6 bolitas a ver vamos a ver como nos va otras bolitas más ya vamos por el segundo tiro aparecieron 2, apareció en el mini de nuevo tenemos otros 3 tiros ahí va 1 a ver vamos a hacer el otro tiro no pasó nada vamos con el último a ver si sale alguna ahí sumamos otra otra vez 3 tiros ya vamos juntando 9 bolitas 9 bolitas vamos a ver ahí otro mini vamos con 10 ahí salió otra bolita 3 tiritos más tenemos a ver hasta que aparezca otra bolita no pasó más nada a ver una más una más bien nos quedamos 11 bolitas juntamos a ver el premio no nos podemos quejar 8.600 pesos se portó la maquinita nos dejó jugar hoy un largo tiempo 2 tiritos más 1 tiritos más el domino va 2 a 2 , 2 Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ver, ahí empieza a alargar un poquito más en 200, ven una apuesta más chica empieza a tirar algún que otro jueguito nuevo. Gracias. Gracias. Bueno, se despertó 6 jueguitos libres para que nos quedemos 2-3 minutitos más y ya nos vamos. Ahí está el jueguito libre. Que lindo, 3 mil pesitos, jueguitos libres con bonus link. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahí está, 3.950 pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por quedarse hasta el final! ¡Gracias! 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 Ahí está el ticket. Chau chau ¡ick! ¡GRAPANIA HIZ�ивается!